Hemos sabido resistir, hemos sabido también pelear por las cosas que interesan a los ciudadanos. A lo largo de esta negociación hemos conseguido que no se suba el IVA a la educación concertada. Ahora que tanto se habla de la educación concertada, ahora que hay partidos que supuestamente apoyan la educación concertada, el único partido que se ha movido para evitar que se suban el IVA ha sido Ciudadanos. Hemos evitado que se le suba el IVA a la sanidad privada. Hemos evitado que se le suban los impuestos, el impuesto a sociedades, a las empresas, cuando peor lo están pasando. Hemos conseguido una tarjeta única, porque era necesario en España, una tarjeta sanitaria única, algo de lo que se lleva hablando años. Hemos conseguido que no se suba el impuesto del diésel. Hemos conseguido muchas cosas. Pero al final Sánchez ha tenido que elegir. Ha tenido que elegir porque siempre ha tenido una mano tendida y ha elegido. Sánchez va a quedar vinculado para siempre a Esquerra Republicana, a Bildu y a Podemos, porque esa ha sido su elección. Él ha podido elegir, lo hemos demostrado, lo ha visto toda España. Ciudadanos ha tenido su mano tendida en todo momento, en todo momento. Y Sánchez ha elegido y se ha decantado por Bildu, por Esquerra Republicana y por Podemos. Y no ha sido por faltar alternativas. Así que ante eso hemos hecho política útil, hemos conseguido mejoras para los españoles, pero sobre todo hemos demostrado lo que ya augurábamos hace un año. Y es que Sánchez tenía preferencias y sus preferencias eran los independentistas, los separatistas y Bildu.